Lucía y Miguel intentan vender el collar y le están diciendo que solo les pueden dar 8 millones de pesos y ella dice que eso le costó muchísimo más. Iván hace un brindis porque va a llegar un nuevo integrante a la familia, pues Lucrecia está embarazada y Ángela le dice que esa noticia no puede llegar en mejor momento. Sebastián le dice a Artur que qué pasó con las esparciones de Ocicloruro, que donde los del banco vean el mínimo rastro de roya no les hacen el préstamo. Margarita habla con Gaviota y Gaviota le dice que si Sebastián se comió el cuento del accidente y esta le dice que claro que no. Paula le dice a Sebastián que si él deja ir a Gaviota va a ser un remordimiento que va a tener siempre. Igual la abuela Cecilia también le pide que hable con ella. Sebastián va a buscar a Gaviota pero ve el carro de Salinas afuera de su apartamento.